Te fuiste ahí. Hace poco va una mujer al destacamento. ¡Coronel! ¿Qué fue lo que pasó con mi marido que lo tienen aquí de que he detenido? Dice el coronel, mire doña, venga al paso, que su marido cometió un delito bastante grave. Además, esto es un destacamento para usted venir así, así que venga al paso. Dice la mujer, sí, pero yo soy su mujer y yo tengo derecho a saber qué fue lo que pasó, así que dígame ya. Dice el coronel, doña, le dije, le dije que venga al paso, tenga paciencia, teje tranquila, que su marido cometió un delito bastante grave. Dice, sí, pero yo soy su mujer, así que dígame ya qué fue. Dice el coronel, doña, su marido andaba por la calle diciendo, dije que compraba todos los policías a 10 pesos sin distinción de rango. Y dice ella, ah, sí, él desde que se emborracha anda comprando toda la porquería. Veo yo a un loco que está batiendo una pila de mierda. Sí, el loco lleva rato ahí batiendo su mierda. En eso pasa un ingeniero y le pregunta, loco, ¿se puede saber qué tú haces ahí? Y dice el loco, aquí batiendo mierda para ser un ingeniero. Y siguió ahí batiendo su mierda. Momento más tarde pasa un abogado, loco, ¿y qué tú haces ahí? Dice el loco, aquí batiendo mierda para ser un abogado. Y siguió batiendo su mierda. Un policía que lo está mirando hace rato, coge para allá y va y se le paga. Loco, ¿se puede saber qué diablo que tú estás haciendo ahí? Dice el loco, aquí batiendo mierda, dice el policía. Ajá, yo pensé que tú ibas a decir que estaba batiendo mierda para ser un policía. Y dice el loco, no, para ser un policía me falta más mierda todavía. Es el tipo que va a la farmacia y dice, dame tres pelas, que vienen tres mujeres para mi casa. Al día siguiente vuelve a la farmacia, dame tres calmantes. Y le dice el tipo que está al servicio, ¿y para quién? ¿Para las mujeres? Y dijo, no, para el brazo, las mujeres no fueron. Un sacerdote estaba predicando en la iglesia y el micrófono le dio corriente y lo soltó y dijo, ¡coño! Y después dijo, así dicen los impíos, más nosotros testificamos el nombre de Jehová. También recuerdo yo el tipo que salió de cacería para el monte. Y el tipo lleva un día entero en el monte con una escopeta buscando a qué dispararle. Y el tipo mirando así camina entre ese monte buscando a qué dispararle y no encuentra nada. Y dice, ¡guau, qué mala suerte! Y por allá es que ve un mono encima de un palo allá arriba. Allá el tipo sobó la escopeta y le hace un disparo al mono y le mochó el rabo por el tronquito. Por el mismo tronco le mochó el rabo al mono. Nada, y siguió caminando. Y el mono se bajó del palo y le cayó atrás al tipo, ¡acábame de matar! ¡acábame de matar! ¡Que yo sin rabo me parezco a un haitiano! ¡Te fuiste ahí! Es el tipo que va donde el doctor. Dice, doctor, es verdad que si uno entierra a una rana, se le quitan la verruga. Y le dijo el doctor, sí, pero si la verruga la tiene la rana, ¡azaroso! Va un tipo en un motor como a 200 millas por hora. Va ese tipo en un motor a toda velocidad. Y por allá aceleró como a 250 millas. Y ahí va el tipo, ¡buu! Y por allá iba cruzando una viejita. Y el motor le dio medio a medio. ¡Fua! Y la tiró por allá. Al rato se para la viejita y dice, ¡muchacho del infierno! ¡Es que tú estás ciego! Y le dijo el tipo, ¡toy ciego! Y le di medio a medio. También recuerdo yo el hombre que llevó su perro a un circo. Dice, ¡mi perro habla! Y le dice el dueño del circo, ¡que su perro habla! Dice el hombre, sí, mi perro habla. Dice el dueño del circo, bueno, si usted está seguro que el perro habla, de entre para adentro y póngalo a hablar. Ya usted sabe, una multitud de gente grandísima. El hombre entra con su perro allá, le pregunta, ¿quién ganó anoche? ¡Águila o Lisei! Y el perro ladra, ¡jau, jau! Y el hombre, ¿quién ganó anoche? ¡Águila o Lisei! Y el perro, ¡jau, jau! Dijo el dueño del circo, ¡sáquenlo para afuera! ¡Que ese no sabe nada! ¡Ese no habla nada! Lo sacaron y le dieron unos golpes, lo empujaron. Y en el camino el perro le dijo, ¡fue que yo no vi el juego anoche, no había luz! Le dice la mujer a sus hijos, ¡Oye! Tú lo que eres un vago, y un sinvergüenza, ¡igualito a tu papá! Le dice el hombre que está por allá, ¡oye! Yo ni soy vago, ni soy sinvergüenza. Y le dijo la mujer, ¡dije como su papá! ¡Dije como su papá! También conocí un viejo que era ciego, ciego, ciego a terror, ese no veía nada. Y un día le da, dice que quiere ir a andar, un día le doy, dice que él quiere ir a andar, le dice a un hijo que tiene, ¡Llévame a andar! Yo quiero salir a pasear, ¡Estoy cansado de estar aquí encerrado! Le dice el hijo, ¡Mire papá, deja estar jodiendo! ¡Deja estar jodiendo que usted no ve! ¿Para dónde usted quiere ir? Y el papá insiste, ¡Pero llévame a pasear! ¡Sácame de aquí! Y el hijo, ¡Papá, pero que usted no ve! ¡Deja estar zarando! ¡Ay, pero que llévame a pasear! Hasta que el hijo le dijo, ¡Venga, vámonos! Lo agarró por un brazo y salieron para la calle. Y van caminando, ahí van caminando, llegan a una fritura y compran un desayuno, víveres con longaniza. El hijo agarró y se comió toda la longaniza y le dejó los víveres vacíos al viejo, como es ciego, pero el viejo hace así, lo huele. Y dice, ¡Mi hijo tenía longana! Dice el hijo, ¡Mire papá, eso es víveres vacíos! ¡Usted es loco, eh! Dice, ¡Pero a mí me huele a longana! ¡Tenía longana! Y le dice el hijo, ¡Papá, que eso es víveres vacíos! ¡Hay cuarto para comprar longana! ¡Es que usted está loco, es cómase los víveres y deje, ¡Está jodiendo! Dice el viejo, ¡Mi hijo, pero que tenía longana! ¡A mí me huele a longana! Dice, ¡Sí, sí, papá, pero ya cómase, y no joda tanto! El viejo se come su víveres vacíos. Después salen caminando y van pasando toda la acera de una casa. Hay una ventana abierta ya. El viejo va, ¡PAM! y choca de la ventana y se agarra en la frente y dice, ¡Caramba, mi hijo! ¿Y por qué tú no me dijiste que esa ventana estaba ahí? Y le dijo el hijo, ¡Oh! ¿Y a usted no le huele a la longana? ¿Por qué no le huele a la ventana? Llega Antonio, borracho, al puertón de la casa, llamando, ¡María! ¡María! La mujer abre la ventana allá arriba y dice, ¡Antonio! ¡Otra vez borracho! ¿Seguro quieres que te tire la llave? Y le dice a Antonio, ¡No, no, no, no! Yo tengo la llave. Tíramelo yo del candado que no lo encuentro. ¿Te fuiste ahí? Es un viejo como de 90 años que va donde el doctor. ¡Doctor! ¡Doctor! Usted sabe que yo tengo 90 años y le hago el amor a mi esposa seis y siete veces diario. ¿Eso es malo o es bueno? Y el doctor se queda mirándolo así y le dice, ¡Eso es lo que embusta! También recuerdo yo el sacerdote que estaba rezando en la iglesia. Sí, el sacerdote estaba rezando y de repente entra el monaguillo, ¡Padre, padre, padre, padre! El padre se espanta, ¡Monaguillo! ¿Cuántas veces le he dicho que no me interrumpa cuando estoy rezando? ¡Ah, disculpe, padre! Es que allá afuera hay un hombre que viene para que le bautice un perro. El padre se espanta de nuevo, ¡Pero monaguillo! ¿Y desde cuándo en la casa de Dios hemos bautizado perro? ¡Pero qué falta de moral! ¡Qué falta de respeto! ¡El que se atreve a venir aquí a que le bauticen un perro! ¡Hágalo pasar ahí para decirle un par de cosas que bien merecida la tiene! El hombre no ha entrado bien a la iglesia cuando el padre lo ataja. ¡No se atreva a venir aquí con ese animal irrepetuoso! ¡Qué falta de criterio! ¡Qué falta de cordura! ¡Venir a la iglesia a que le bauticen un perro! ¡Lárguese de aquí! El hombre da la vuelta para marcharse y se pone a llorar. Yo quería bautizar a mi perro que hasta traje veinte mil pesos. El padre dio un brinco y lo quitó el perro y lo abrazó y le dijo ¡Era que yo no sabía que el perrito era católico! También le cuento de dos compadres que entre ellos había uno que cada vez que bebía borraba. Sí, sí, ese hombre siempre que bebía borraba que no se acordaba de nada. Bueno, pues el compadre de él descubrió que él era así y un sábado pasó ¡Compadre! ¡Vamos a ver un par de cerveza! Dice el compadre ¡Oh, pues vámonos! Cuando ya iban por una cuanta cervecita ya el compadre estaba que no se acordaba de nada. La mente en blanco. Bueno, pues el otro agarró lo metió para un callejón le bajó los pantalones y le dio durísimo no se acuerda de nada. Al otro día pasa el compadre ¡Compadre! ¡Van un par de cerveza! Dice el compadre ¡Oh, pero vámonos! Cuando el par de pequeñas par de cervecitas ya está el compadre con la mente en blanco que no se acuerda de nada. Cuando el compadre lo metió para el callejón le bajó los pantalones ¡Claro! No se acuerda cuando al otro día pase el compadre ¡Compadre! ¡Van un par de cerveza! ¡Oh, vámonos! Cuando un par de cervecitas la mente en blanco que no se acuerda de nada para el callejón ¡Fifá, fifá, fifá! Cuando al otro día pase el compadre ¡Compadre! ¡Van un par de cerveza! Dice el compadre ¡No, yo no voy! ¡No! ¡Esa cerveza me están pelando el culo! Recuerdo yo también el niño que entró al baño y ve la mamá bañándose totalmente denuda así como su mãe la parió y el niño le señala la vaina y le pregunta ¡Mami! ¿Qué es eso? Y la mamá dice ¡Mira muchacho! ¡Eso es una muñeca! Y dice el niño ¡Pues debería peinarla porque lo que parece es una loca! ¡Te fuiste ahí! Un comandante del ejército recibe la noticia de que uno de sus soldados el papá le había fallecido sí que uno de sus soldados el papá había fallecido y no sabía cómo darle la noticia al raso no sabía y el comandante estaba incómodo que como yo le digo esa noticia al soldado esa mala noticia sí dice un capitán comandante si usted quiere yo me encargo yo soy experto dando mala noticia yo se lo digo dice el comandante ¡Ah pues encárguese capitán! El comandante a buscar el raso allá dice ¡Recluta López! ¡Repórtese aquí! dice el capitán tenemos para informarle de que su papá su mamá sus hermanos el perro el gato toditos se mataron en un accidente fue con una planta de gasolina que chocaron y ahí hubo un incendio y se han quemado más de 200 casas usted como único sobreviviente de la familia ahora tiene que hacerse cargo de todo eso gasto usted tiene que pagar más de 200 millones de pesos después el capitán se ríe y dice mentira mentira recluta nada más fue tu papá que se mató y dijo el raso ¡Coño! ¡Qué bueno! ¡Qué heavy! te fuiste ahí es el padre católico que estaba predicando en la iglesia y dice el padre ¡Señores! en Mateo 25 Luca 30 Juan 35 Romano 15 y se paró un borracho y dijo ¡Faltan 20 para una jumbo! En estos días andaba yo por un campo por donde un viejo amigo mío que tiene toda la clase de animales ese viejo tiene de toda la clase de animales ya usted sabe yo por ahí medio loco voy y agarro una gallina y le pregunto gallina ¿con quién tú haces el amor? y me responde la gallina ¡con el gallo! nada la solté más adelante agarro una becerrita y le pregunto becerrita ¿con quién tú haces el amor? y me dice la becerrita ¡con el toro! nada la dejo y cuando voy y agarro una chiva se mandó el viejo de por allá ¡no, no, 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 no! a esa no le pregunte ¿qué más habladora que el diablo? también conocí yo un tipo que era muy elegante sí, muy buen mozo el tipo pero no tenía trabajo y puso un cartelón en su casa que decía le hago el amor a todas las mujeres a 100 pesos en la cama a 50 en el mueble y a 25 en el piso un domingo iba pasando una viejita y entró para allá y va y le pasa 100 pesos al tipo dice el tipo ¿le gusta en la cama vieja, eh? y dice la vieja ¡en la cama! ¡cuatro veces en el piso! también recuerdo yo al borracho que se está orinando en la calle y va el policía y le preguntas ¡hey! ¿qué usted está haciendo ahí? dice el borracho yo estoy miando dice el policía ¡acompáñeme al destacamento! y le dice el borracho ¿y si usted tenía miedo ¿pa qué se enganchó? ese mismo policía sorprende a un tipo en la boca de un callejón fumando ¡hey amigo! ¡no se mueva! ¿qué usted está fumando? dice el tipo ¡este es un mentolado comandante! dice el policía ¡deje de ver! va y se los quita de la mano el policía se agacha detrás de un pablo de luz y le da una patada heavy y mira el tipo y le dice ¡con que un mentolado eh! el policía vuelve y se agacha y le da tres patadas bien bacanas heavy y mira el tipo y le dice ¡con que era un mentolado eh! el policía se agacha y vuelve y le da bien heavy al tabaco y le da bien bacano y mira el tipo y le dice ¡con que era un mentolado! ahora no te lo voy a dar por hablador recuerdo yo también el borracho que iba caminando matado de un humo y iba el borracho con un humo de perro y ve una vaina delante de él y dice ¡tú ves! eso que está allá adelante es mierda dije yo que eso es mierda pero yo le voy a poner la mano para estar seguro se agacha y le pone la mano y dice ¡está blandita! ¡eso es mierda! ¡está blandita! ¡eso es mierda! y dice pero yo la voy a hueler porque yo me voy a ir convencido de lo que es agarra un poco y la hueler y dice huele raro eso es mierda sí huele raro eso es mierda dice pero yo me voy a convencer de lo que es porque yo voy a estar seguro de que es mierda agarra un poco y se la come y dice ¡coño sí! eso es mierda por poco y la piso en la escuela en la escuela dice la profesora a ver a ver ¿cuántos son? 5 por 4 responde un muchacho allá atrás ¡20! dice muy bien ¿y 4 por 5? dice el muchacho no yo no sé dice la profesora pero ¿cómo que no? 5 por 4 y 4 por 5 es lo mismo dice el muchacho ¿cómo va a ser lo mismo profesora? sí es lo mismo dice el muchacho yo le voy a hacer una pregunta a usted a ver si es lo mismo entonces si usted come pollo que caga dice la profesora oh mierda ay si usted come mierda caga pollo recuerdo yo el borracho que iba matao de un humo iba el borracho y lo agarró un ladrón y le puso un cuchillo en el cuello y le dijo ¿su cuarto o lo degollo? y le dijo el borracho llévatelo de gollo que lo mío yo me lo bebo recuerdo yo la muchacha que fue donde el doctor le dije doctor mire es que en mi casa todas somos levianas mire mi mamá es leviana mis tías son levianas mis hermanas son levianas yo soy leviana le pregunta el doctor ah pues en su casa a nadie le gustan los hombres dice la muchacha sí a mi papá nada más recuerdo yo un moreno que se murió que tenía mucha fe aquí en la tierra sí, sí él tenía mucha fe aquí en la tierra pero se murió cuando llegó allá al cielo le pusieron dos alas y dice el moreno ahora yo soy un ángel y le dijo Jesucristo que tú eres un qué tú eres un murciélago recordaba yo el haitiano que fue donde el doctor dice doctor yo no quiero que mi mujer salga pleiñado otra vez porque mi mujer ya tiene 10 muchachos y yo no quiero que salga pleiñado otra vez el doctor le da una caja de preservativo y le dijo tenga cada vez que usted vaya a tener relaciones con ella use uno de estos dos meses más tarde vuelve el haitiano doctor pero mi mujer lo está pleiñado otra vez dice el doctor como que está pleiñado ah pues usted no usó lo que yo le di dice el haitiano sí yo me lo bebí toito dice el doctor pero caballero es que eso no era para bebérselo eso era para ponérselo así en su parte así dice el haitiano ay era por eso que los mojones salían en fundita recuerdo yo al tipo que se robó un pollo y cogió para el río a hacer una sopa cuando llega ya lo mató lo peló y cuando ya lo iba a picar llegan dos policías hey amigo el tipo del suto tiró el pollo para el río y dice diga comandante dice un policía andamos investigando un robo de un pollo que se perdió dice el tipo no no por aquí no ha pasado nadie con pollo no le pregunta un policía y esas plumas que están ahí dice el tipo no yo le estoy cuidando la ropa a un pollito que se está bañando una tipa una tipa que se fue para Estados Unidos y dejó una niña como de dos años quince años más tarde regresa la tipa y llega donde la abuela abuelinga y donde está la mucha chinga que yo dejé chiquitinga y le dice la abuela por ahí andinga grandinga y zinga te fuiste ahí la mamá que le dice a su hijo de que un pajarito me dijo que tú estás fumando marihuana y le dice el muchacho mami la que está fumando marihuana eres tú que habla con los pajaritos recuerdo yo el tipo que iba en el aeropuerto con un bultico pequeñito ahí caminando más ahí al lado ve esa señora con una maleta grandota así arrastrándola que no encuentra la forma de cómo llevarla y el tipo se le acerca y le dice doña no haga esa fuerza así con esa maleta tenga agárreme ese bultico y agarra él la maleta de la señora cuando pasan todos los chequeos del aeropuerto todos los chequeos ya dentro del avión el tipo le dice vieja pariguaya si la hubieran agarrado con esos dos kilos que yo traía aquí y le dice la vieja tú eres el tigre si te hubieran agarrado con estos noventa en un avión que iba un dominicano un haitiano un italiano y un chino y por allá casi entre la nube por allá dicen cada uno va a tirar para abajo de lo que más haya en su país de lo que más abunde en su país eso van a tirar para abajo y dijo el chino lo que más hay en China tira un saco de arroz dice el italiano lo que más hay en Italia tira una caja de paguete y dice el dominicano lo que más hay en República Dominicana tiró el haitiano recuerdo yo recuerdo yo al muchacho que se le acerca al papá de que papá cuando yo estaba en el ejército un moreno me violó y le dice el papá no te preocupes mi hijo que la vida continúa y dice el muchacho y tú le llamas eso vida yo aquí mi moreno por allá te fuiste ahí recuerdo yo el hombre que llegó del trabajo y le dice a la esposa mi amor vendí 6 corchones y 25 panty conseguí 500 pesos y le dijo la mujer tú vas a tener que actualizarte porque yo con un solo corchón y sin panty conseguí 3 mil se murió un tipo se murió un tipo dominicano era el tipo cuando llegó allá al infierno ve una fila de muertos como de aquí a casa el diablo para allá y pregunta el tipo al de la cola loco y para qué esa fila y le dice el de la cola allá adelante está el diablo dice que todo lo que uno hizo allá en la tierra tiene que pagarlo aquí con el pene con el compañero dice el tipo cómo va a ser allá adelante estaba el diablo que tú eras allá abajo oh yo vendía salami pues píquenselo cha 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 picadito en ruedita y tú que eras allá abajo yo ordeñaba vaca pues arránquenselo al lado y tú que eras allá abajo yo era friturero un aceite caliente fríanselo cha cuando le tocó al dominicano le pregunta el diablo y tú que eras allá abajo le dijo el dominicano yo era heladero a mí te vas a tener que chupármelo en la época de Trujillo al que robaban lo mataban si si en era de Trujillo al que robaba le pasaban el rolo bueno pues un día llevaron a un dominicano acusado de robarse un caballo y a un haitiano acusado de robarse una escopeta y allá en la celda le dice el haitiano dominicano como tú eres más inteligente que yo yo voy a decir lo mismo que tú le digas al ficalo lo mismo que tú decías al ficalo eso decís yo le dice el dominicano no hay problema no hay problema lo mismo que yo le diga al fical eso tú le dices al día siguiente ¿para dónde el fical? allá dice el fical señor Domingo Brito al dominicano a usted lo acusan de que se robó un caballo ¿qué me puede decir de eso? dice el dominicano mire señor fical ese caballo pasó por mi casa haciendo un potriquito y yo lo agarré le di hierba y le di agua y lo convertí en ese caballón ahora me lo quieren quitar dejo el fical vaya que le den su caballo vaya ese caballo es suyo ladrones señor Felipe es al haitiano a usted lo acusan de que se robó una escopeta ¿qué me puede decir de eso? dice el haitiano mire señor ficalo ese copeto pasó por mi casa haciendo un revolvito y yo lo agarré le di hierba y le di agua y lo convertí en ese copetón dijo el fical ¡mátenlo ese ladrón! se cayó un tipo en una construcción sí del quinto piso se cayó un tipo y dice el jefe de la construcción denle un trago de brugal denle un trago de brugal y se paró el tipo y dijo ¿de qué piso me caigo para que me den un trago de buchaná? te fuiste ahí en una ocasión iban tres tiguerones caminando por la calle sí tres entre ellos un fortachón que un matatán el otro que le seguía era otro fortachón que un tiguerón y el otro era un hombrecito de estos chiquitos flaquitos que antes le decían media libra o medio polvo en fin es que van ahí caminando cuando de repente en el barcón de un edificio sale una mujer semidenuda quiero un hombre quiero un hombre dice el matatón pues yo voy para allá arrancó para allá como a la media hora baja esa mujer tiene el diablo esa mujer cada vez que uno tira a uno se para coge una tiza y lo apunta en la pared cuando tira el otro se para esa mujer tiene cada vez que uno tira uno Se para, coge una tiza y lo apunta en la pared Cuando tira el otro, se para, coge una tiza Esa mujer tiene el diablo Sale la mujer al barcón de nuevo ¡Quiero un hombre! ¡Quiero un hombre! Dice el flaquito, medio polvo Ah, pues yo voy para allá Como a las cuatro horas Sale la mujer al barcón y le pregunta a los tígeres ¡Quiero un hombre! Y dice la mujer, ¡No! ¡Quiero tiza! ¡Tiza! ¡Tiza! ¡Quiero tiza! En la escuela, en la escuela, dice la profesora ¡Todos! ¡Digan una oración con el verbo supongo! Levantó un muchacho la mano allá atrás Le dice, ¡Mi abuela se puso un periódico abajo el brazo! Dice la profesora ¿Y a dónde está el verbo? Dice el niño, supongo que iba a cagar Porque ya no sabe leer Recuerdo yo en el campo En el campo, un viejo que iba en un burro Dándole palo al burro Y palo con el burro porque no quería caminar Y palo con su burro y pa De repente le pasa a un carro por el lado así ¡Vum! Como a doscientos Y dice el viejo ¡Adiós vea! ¿Y por qué ese carro corre tan rápido así? Le dice un tigre palomo que está sentado por allá Ese carro corre tan rápido Porque está pintado de verde y amarillo La pintura verde y amarilla es lo que más huye Agarró al día siguiente Y arrancó para la capital Y compró dos latas de pintura Una verde y una amarilla Para pintar el burro Cuando llegó allá al campo Amarró el burro El burro tenía un pelado Del rabo a la cabeza Cuando le seteó la lata de pintura verde Así ¡Fua! Que ese burro sintió esa picazón Se embaló como a doscientos Y dice el viejo ¡Mira! Y todavía no le ha puesto la amarilla ¡Mira! Le pregunta el niño a la mamá ¡Mami! Los pantaloncillos se chupan Y dice la mamá ¡Mira muchachos! ¿Y esa pregunta? Ah, porque yo oí que la trabajadora le dijo a papi Bájate los pantaloncillos para chupártelo En una ocasión Estaban dos estudiantes de medicina Parados en una equina Y ven un tipo que viene caminando Si, alcanza a ver un tipo que viene caminando allá Así doblado El tipo viene caminando doblado Así como torcillo Como un ocho Y dice uno de los estudiantes Compañero ¿Usted ve ese hombre que viene ahí? Ese hombre sufre de estreñimiento Y dice el otro ¡No compañero, no! Ese hombre sufre de los riñones Compañero Yo digo que es de estreñimiento que sufre ese hombre Y el hombre sigue caminando así como torcillo Así totalmente doblado Y los estudiantes de medicina dicen ¡No compañero, no! Yo le digo Compañero, mire Yo le digo que es de estreñimiento Y el hombre sigue caminando así doblado Y cuando iba cruzando por donde estaban los estudiantes Lo llamaron Y le preguntaron ¡Caballero! Nosotros somos estudiantes de medicina Él dice que usted sufre de estreñimiento Y yo digo que es de los riñones Díganos a ver Y dice el hombre ¡Ah! Pues no equivocamos los tres Yo pensé que era un peo Y fue que me cagué En una ocasión estaba un tipo tosiendo en una esquina Y un hombre que está por allá Le dice ¡Amigo! Para esa tos le recomiendo un pulgante Y le pregunta el tipo ¿Y desde cuándo el pulgante quita la tos? Y le dijo el hombre No la quita pero le da un miedo toser Recuerdo yo El viejo que va donde el doctor ¡Doctor! Mire yo tengo un problema Y es que yo no puedo dar hijos Le dice el doctor ¡Ah pues vamos a examinarlo! El doctor le dio un potecito Y le dice Dentro de una semana Tráigame el semen suyo ahí en ese potecito Siete días después Vuelve el viejo donde el doctor Pone el potecito en el escritorio Le dice ¡Doctor! ¿Qué va? ¿Qué va? Le digo Mire doctor Que lo intenté con la mano derecha Y na Lo intenté con la izquierda Y no pude Mi mujer lo intentó con la mano Con la boca Mi suegra le pegó hasta los dientes Y no pudimos abrir el potecito También le cuento De una muchacha Que le mandó una lavadora A la mamá de la capital Para el campo Y dentro de la lavadora Una licuadora Una semana después La muchacha la llama ¡Mamá! ¿Cómo le salió la lavadora? Y le dice la vieja ¡Ay mi hija! La grande lava muy bien Pero la chiquita me dañó Todos los panties En una ocasión Están un chino Y un dominicano Conversando en una esquina El chino masticaba un chicle Y hablaba Mira dominicano Allá en China Nosotros fabricamos Los dominicanos Dice el dominicano No, pues está bien Y el chino Masticando su chicle Y sigue hablando Mira dominicano Allá en China Nosotros fabricamos Los pala Calaveritas Y la mandamos Para acá Y la vendemos A los dominicanos Como original Y masticando su chicle Y dice el dominicano Oye chino Aquí en República Dominicana Nosotros vamos A todos los hoteles Y la cabaña Y recogemos Los condones Ya usados Hacemos chicle Y se los vendemos A ustedes Los chinos Recuerdo yo También El tipo Que fue a un colmado Y llega ¡Colmadero! Dame tres pequeñas Una pa' mí Una pa' ti Y una pa' el coño Estumai El colmadero Voló El mostrador Del colmado Salió Y le dio Esa trompa Entre la boca Lo tiró al suelo Lo pisó en la cabeza Lo sigo pisando Le hizo de todo Lo pateó Y de todo Al día siguiente Vuelve el tipo Al colmado ¡Colmadero! Dame dos pequeñas Una pa' mí Y una pa' el coño Estumai Que tú no puedes beber En una ocasión Estaban un grupo De monos Encima de una mata Burlándose De un león Que quedaba abajo ¡Oh! Y tú no eres león Di que el jefe De la selva Sube pa' acá arriba Ven Y tú no eres tigre Y brincando De una rama Pa' otra ¡Oh! Pero tú no eres El jefe De la selva Pero sube pa' acá Sube pa' acá arriba Porque tú eres jefe Y sacándole la lengua Al león Y brincando De una rama Pa' otra Se partió Una rama Del árbol Con un mono Y cayó Delante del león Y dice el mono Yo me tiré Porque a mí No me gustan Esos malos coros ¿No? Le pregunta A una señora A un chofer De guagua ¡Chófer! ¡Chófer! Esa guagua Me lleva al cementerio Y le dijo El chofer Si se le pone Alante Sí Allá mismo La dejo También También Recuerdo Que en una ocasión Iba Un padre Y un pastor evangélico En una guagua Van ahí En la guagua Y por allá El padre Saca una botella De vino Se bebe Un trago Y le pasa Al pastor El pastor Tenga Bébase un trago Que yo no bebo El padre Y dice De lo que usted se pierde Y se dio otro trago Por allá El padre se baja De la guagua Y le dice El pastor Padre Salúdeme a su mujer Y le dice El pastor Pastor Yo no tengo mujer Y le dijo El pastor De lo que usted se pierde Ayer estaba yo en el parque Y va pasando Una embarazada O mejor dicho Preñá Y le digo Adiós mami Y esa barriguita Tan linda Y me dijo Mi marido La hace ¿Quiere una? En una ocasión Un tipo Ve una mata De mango Grandota Con unos manguitos Pequeñitos Y ahí mismo al lado Ve Unos bobuquitos De auyama Finitos Con una auyama Grandota Y dice el hombre Tú ves Ahí Dios se equivocó Ahí Dios no supo Hacer esto Una mata de mango Tan grande Con esos manguitos Tan chiquitos Y ese bobuquito De auyama Finito Con esa auyama Tan grande Ahí Dios se equivocó Le dice un tipo Que está por allá Oiga amigo Por algo Dios Lo hizo así Porque Dios No se equivoca En ese mismo instante Le cayó un manguito En la cabeza Al hombre Pan Y le dijo El tipo Que estaba por allá Usted ve Imagínese Que hubiera sido La auyama Un sacerdote Católico En una ocasión Iba corriendo Porque un león Lo iba persiguiendo Pa comérselo Ya tú sabes Y el león Atrás Y el padre Corre Y el padre Corriendo Y el león Atrás Por allá El padre Se tiró de rodillas Y dijo Dios mío Permite que este león Se arrepienta Y ahí mismo El león Cayó de rodillas Delante del padre Y dijo Dios mío Bendíceme este alimento Que le voy a dar Como quiera Recuerdo yo También los tipos Que se comieron Una fritura En un río Y después Ninguno de los dos Quería pagar Ninguno de los dos Quería pagar La fritura Bueno Hicieron un acuerdo Se metieron En el río Hicieron un acuerdo Mira lo que vamos a hacer Vamos a hundir la cabeza Y el primero Que saque la cabeza Ese paga la fritura Contaron hasta tres Zambulleron la cabeza Y por no pagar la fritura Los dos se ahogaron Todavía están ahí hundidos Recuerdo yo El tipo que va Donde el doctor Dice Doctor Mire que yo tengo Un problema muy grave Doctor Dice el doctor No eso es problema Con la voz que usted tiene Supongo Si doctor Mire yo Hablo muy fino Y las mujeres Casi no me hacen coro Porque yo hablo así Tan fino Le dice el doctor No 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 hay problema Yo resuelvo eso Yo resuelvo eso Bájese los pantalones Y espéreme ahí El doctor se mete Para un cuarto Para allá Y de allá para acá Viene y le dice Abájese Cuando el tipo se agacha El doctor le pone Un aparato atrás Y dice el tipo El diablo doctor Y que diablo es esto doctor Le dice el doctor A ese aparato Le llaman el tono Ya con eso Usted va a tener Las mujeres que usted quiera Eso le llaman el tono Dice el tipo Si, si, si doctor Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Dice el doctor Solo que no lo puede mojar Cuando se vaya a bañar Se lo quita Y dice el tipo No hay problema doctor Tú vas a ver Las mujeres que yo voy a tener ahora Arrancó el tipo para la casa Cuando llega dice Tú ves ahora Me voy a bañar Pero me lo voy a quitar Para no mojarlo Como dijo el doctor Se lo quita Lo pone encima de la cama Y dice Ay Tú vas a ver ahora Las mujeres que yo voy a tener Ay ahora que yo voy a tener mujeres Entró para el baño Se bañó Cuando sale del baño No encuentra el tono Ahí en la cama Y dice el tipo Oh Pero era ahí que yo lo tenía Oh ¿Y a dónde está el tono? Oh Fue ahí que yo lo puse Sale a la sala de la casa Y le pregunta a la abuela Abuela ¿Usted no ha visto un tono Que yo tenía allí? Y le dijo la abuela Yo no he visto Vainas del diablo ahí No En una ocasión Iba un tipo Por una calle Sólida En su carro Ahí Por allá Se le pinchó el carro El tipo Se baja Saca el gato Cambia la goma Cuando Cuando arrancó Dejó el gato Ahí mismo El gato Se le quedó Debajo del carro Cuando iba por allá Es que se cuerda Coño Se me quedó el gato Cuando se devuelve para atrás Cuando llega Donde había dejado el gato Obviamente Ya se lo habían llevado No estaba ahí El tipo de camino Coge para donde un brujo Cuando llega allá Donde el brujo Le dice Mire Yo vine por un gato Que se me perdió Y le dice el brujo No, no, no No me diga nada Ya no me diga nada El gato El gato No fue que se lo robaron El gato se lo comieron Con yuca A unos tigres En una ocasión Le dice un tipo A una mujer Oye Yo lo que te tiro Dos mil pesos Ahí en el suelo Y es lo que tú Te abajas y lo coges Te lo pego Dice la mujer Oye, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que tú dices? Dice el tipo Amase la puerta Yo te tiro los dos mil pesos Ahí en el suelo Y es lo que tú Te abajas y lo coges Yo te lo pego Dice la tipa Espérate La tipa saca el celular Y llama al marido Y le dice Mi amor Un tipo aquí Dice que él me tira Dos mil pesos en el suelo Y es lo que yo me abajo Y lo cojo Y él me lo pega ¿Tú lo aceptas? Y le dijo el marido Dile que sí Dile que te tire cuatro mil ¿Qué va a pegar ese? ¿Qué va a pegar nada? Dile que te tire cuatro mil Que así tenemos más cuartos Momento más tarde El hombre la llama Y le pregunta Mi amor ¿Qué hicieron? Y le dijo la mujer Este desgraciado Me tiró cuatro mil En moneda de diez Todavía estoy a bajar recogiendo Recuerdo yo también El tipo que era como tartamudo Así como media lengua El tipo hablaba enredado Y un día cogió para la iglesia A confesarse Y cuando llega allá A la iglesia Le dice Padre Es que a mí me gusta Hacerle el amor A Ocula El padre dice Bueno pero que yo no le veo Ningún problema a eso Mejor que hay más privacidad Dice el tipo Usted no me entiende padre A mí me gusta hacerle La mola a Ocula Dice el padre Bueno pero que yo no le veo Ningún problema a eso Más privacidad Mejor todavía Dice el tipo Padre es que usted no me entiende El tipo insiste Usted no me está comprendiendo A mí me gusta hacerle La mola a Ocula A Obipa A O Sacerdote A O Cardenal A todos los que tienen sotanas Yo se los pego En una ocasión Salió un tipo De la victoria Si el tipo Salió de la victoria De hacer Piles de cárcel Pero de allá Salió y trajo Una cucaracha Salió con una cucaracha Y dijo Ya no voy a robar más No voy a hacer más delincuencia La cucaracha bailaba Si el tipo Se paraba en una esquina Con su cucaracha Y la gente le hacía el coro Y la cucaracha bailando Y la gente Y ahí le echaban cuartos En una gorra Bueno y el tipo vivía de eso Y la cucaracha bailando Y la gente haciéndole el coro Y echándole cuartos En una gorra Y el tipo vivía de eso Era de su cucaracha Un día Está el tipo En un colmado Con la cucaracha Y el grupo de gente Y la cucaracha bailando Y el grupo de gente Y echándole cuartos En una gorra Al tipo Y la cucaracha bailando Viene un borracho De por allá Entra el grupo de gente Y dice Permiso Y va Y pisa la cucaracha Y dice A eso era Que ustedes le tenían miedo En la escuela En la escuela Estaban dando El último examen Ya el examen final Y comenzó un niño A untarse saliva En la cabeza Y saliva en la cabeza Saliva en la cabeza La profesora le pregunta Oye ¿Por qué tú te untas saliva En la cabeza Cogiendo examen? Y le dijo el niño Porque yo oí Que mi hermana Le dijo a su novio anoche Untate saliva En la cabeza Para que pase Conocí un tipo Que era gago Así como Media lengua Tartamudo Que para el tipo Poder decir Una palabra Completa Tenía que ser Agistado Así como Sofocado Era que A él le salía La palabra En una ocasión Lo mandaron Al colmado Ve compra Media caja de cigarro Y una caja de fósforo Ya tú sabes Que para él Decir esa palabra Tenía que llegar Al colmado Sofocado Agitado Bueno pues Se mandó Desde la casa Huyendo Uuu Llegó al colmado Media caja de cigarro Y una caja de Pero no le dio El sofoque No le alcanzó Dijo coño Entonces volvió Para atrás Y se fue como A tres casas Después de la del Lejísimo del colmado Cuando se embaló De nuevo Para allá Uuu Cuando llegó al colmado Media caja de cigarro Y una caja de Tampoco le alcanzó El sofoque No pudo decir la palabra Dijo coño Volvió para atrás Como a veinte casas Después de la del Lejísimo para allá Que ya el colmado Ni se veía Cuando se embaló De por allá Uuu Volando pared Uuu Cruzando charco de agua Huyendo a toda velocidad Cuando llegó al colmado Media caja de cigarro Y una caja de fósforo Y le dice el colmadero ¿Qué fue lo que tú dijiste? En una ocasión Entra una llamada A un colmado El teléfono suena El colmadero Coge el teléfono Y dice Aló Y del otro lado Le preguntan ¿Esa es una estación de taxi? Dice el colmadero No, no Esto no es una estación de taxi No Cierra el teléfono Al rato Suena el teléfono El colmadero Va a lo coge Y dice Aló Y le preguntan ¿Esa es una estación de taxi? Dice Que no Esto no es una estación de taxi No Y cierra el teléfono Ya aquí ya El colmadero ya está lleno de odio Al rato Suena el teléfono de nuevo El colmadero Ya tú sabes Llenísimo de odio Va y lo coge Y dice Aló Y le preguntan Del otro lado ¿Eso es un colmado? Dice el colmadero Sí, esto es un colmado Dice el tipo ¿Y usted vende pan de agua? Dice el colmadero Sí, yo vendo pan de agua Dice el tipo ¿Y cuánto vale un botellón de pan? Un hombre que no sabía Lo que significaba La palabra homosexual Y un día La mujer le dice Antonio Antonio Tú te has fijado Que el hijo de nosotros Parece homosexual Antonio se empantó Desde por allá Y le dijo María ¿Qué tanto disparate Que tú hablas? Un muchacho Que no quiere estudiar No quiere trabajar Y además Parece hasta maricón En una guagua En una guagua Va una viejita ahí Sentadita Lo más cómoda Va un tipo Y se le sienta al lado Y le dice Doña Entonces Se murió Johnny La viejita lo mira Y le pregunta ¿Pero qué es Johnny? Y le dijo el tipo Johnny C Tengo un amigo Sí Tengo un amigo Que es un cogegolpes De la mujer Sí La mujer siempre Le da su golpe Éramos compañeros De trabajo Y él siempre llegaba Con una rotura En la boca Con los ojos Hinchados Siempre Ah que la mujer Me está comiendo a golpe Todo el tiempo Un día Lo jalamos Un corito De amigo Y le dijimos Mire socio Hágase un hombre Hágase un hombre Porque ya está bueno Ya para eso Ya está bueno Para tanta ñoñería Y esa vaina Hágale de bea A la mujer Que el hombre es usted Ya está bueno Ya verdad Dijo Coño es verdad Es verdad Un domingo salió Y se bebió Ocho potes romo Ocho romo Se bebió Y arrancó para la casa A medianoche Abierto así Como un beta Y cuando llegó Le dio una pata A la puerta Va Y cayó En medio de la sala Cuadrado Y que ya Y sacó la mujer Un machete Vaciado Y le dice Que ya que Y le dijo El amigo mío Que ya llegué Mi amor Llega el niño Donde la mamá 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 Papá se va a tirar De la azotea Y le dice La mamá Ve Dile a él Que fueron dos cuernos Que yo le pegué Que no fueron dos alas También conocí un tipo Que tenía como cinco mil gallos Ese hombre tenía una traba de gallo enorme Y millones de pesos que ni lo conocía Ese hombre tenía millones de dólares Y comenzó a jugar gallo y a perder Echa gallo y pierde Juega gallo y pierde Echa gallo y pierde Cuando ya se vio en la ruina Ya que nada más le quedaba La casa de la familia Un carro Y par de pesitos así Uno cuantos gallos Un día está en la casa Así pensando Dios mío Tanto dinero que yo tenía Y mira ya yo soy pobre Ay Dios mío Viene una sombra negra Y le pasa por el frente Y le dice Echa el prieto hoy El hombre se espanta Así dice Oh Pero ¿y qué es esto Dios mío? Vuelve la sombra de allá para acá Y le dice Echa el gallo prieto hoy El hombre se embaló para la cocina Y le dijo a la mujer Mujer Un ángel bajó Y me dijo que echar el gallo prieto Fue Vendió el carro Empotecó la casa Agarró los chelitos que tenía Y agarró el gallo prieto Y se fue para la gallera Cuando llegó Jugó todos los cuartos Y de una vez Fue de valla Picando y soltando Cuando soltaron el gallo prieto No pasaba un minuto Cuando el gallo prieto cayó muertecito Matadito el gallo prieto Y el hombre se pone la mano en la cabeza Y dice Vigen de la Altagracia Pero no puede ser cierto Lo que yo estoy viendo Y volvió la sombra negra Y le pasó por el frente Y le dijo No pelamos En la selva En la selva Dice un loro El jefe de la selva Soy yo El que sabe aquí Soy yo Llegó un león Y le dio una paliza El león agarró el loro Y le dio una golpiza Que lo dejó inconsciente Un hombre que andaba caminando Por la selva Encuentra el loro inconsciente Lo metió en una jaula Y se lo llevó Como a los tres días Despierta el loro Dentro de la jaula Y dice Que golpiza le di a ese león Hasta preso caí También, también, también Ese es el viejo El viejo que va donde el doctor Dice que doctor Me duele aquí Y le dijo el doctor Ah pues póngase allí También, también, también Recuerdo Una vieja Una señora Que le pregunta a otra Comadre ¿Y cuántos años usted tiene? Y le responde la otra Yo tengo ochenta y pico Y dice la otra Ah pues usted está bien Porque yo nada más tengo setenta Y no pico Es el tipo Que va a la casa De la novia Tocándole Tum, 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 tum Tum, 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 tum La muchacha Pregunta ¿Quién es? Y dice el tipo El amor de tu vida Y le dijo La muchacha Mentira Que la cerveza No habla Te fuiste ahí También, también Recuerdo La muchacha Que fue al hospital Y ve un señor ahí Y le pregunta Señor ¿Usted es doctor? Y dice el hombre Sí, yo soy doctor La muchacha le pregunta ¿Pero doctor en qué? Dice el hombre Yo soy doctor En matemática Ah mire Que mi hermano Se está muriendo ahí Y le dijo el hombre Uno menos Uno menos Sí, como también También recuerdo yo En la escuela En la escuela Dice la profesora ¿Quién se anima A ponerse de pies Y decir un verso? A ver, a ver ¿Quién se anima? Uno que se ponga de pie Y diga un verso Se para un muchacho Que le quedaba ahí mismo delante Y dice Ahí viene el canguro Con una flor En el culo La profesora lo regaña Y le dice Mire buen fresco Y esa palabra Váyese para allá atrás Atrevido Y esa palabra Al rato La profesora le dice Póngase de pie allá Usted Y diga el verso otra vez Remodela el verso El muchacho se pone de pies Y dice Ahí viene el canguro Con una flor en la petaña No la trae en el culo Porque la profesora me regaña Señores Ya ni a los muertos Lo dejan de cansar Porque ahora La política La gente La quieren hacer Con el doctor Joaquín Balaguer Que fue un ejemplo Para el país Y por eso Le escribí Así Pero cuanta cosa grande La que hoy se pueden ver Miren como se murió El viejito Balaguer Todo el mundo lo lamenta La gente ha llorado mucho Ahora le cambiaron el nombre Ya le pusieron difunto Cuando él era presidente Mantuvo el país muy bien Aunque mató mucha gente Nunca lo descubrí Pero es que ese viejo duro Miren se lo digo yo Ahora voy a contarle Lo que hizo el día que murió Tan pronto al cielo llegó Se reunió a hablar con Dios Le preguntó por Jacobo Y Peña Gómez ¿Dónde está? Lo mandé para el infierno No hicieron mi voluntad Pues me trae un acuerdo Que yo quiero controlar Dios se quedó sorprendido Y qué viejo del diablo es este Acaba de llegar a mí Y quiere ser presidente Y San Pedro y Jesucristo Lo jalaron a consejo Dios se te va a motinar Si sigue con tu meneo Va para donde Satanás Él no le para el infierno Porque allá él cae parado Él le teme a Peña Gómez Que lo tiene amenazado Tiene a la Virgen María Que ya no encuentra casé Porque a cada vuelta y hora Le está pidiendo café Y usted lo veía aquí abajo Guillado y que de viejito Pero ya está allí en el cielo Que parece un carajito Ya Dios no encuentra casé Dice que no aguanta más Pues se le sentó en la silla Y no se quiere parar Y ahora le hizo una propuesta A Cristo no encuentra casé Que lo deja gobernar O lo revive otra vez Todos los cristianos oren Tengan piedad con su vida Si Balaguer no se arregla Lo van a matar allá arriba Te fuiste ahí La mujer Que se le acerca a un borracho Y le dice Señor Ayúdenme a encontrar a mi hija Mi hija se me perdió Hace entre días Que no va a la casa Ayúdenme a encontrar a mi hija Y le pregunta El borracho ¿Y cómo se llama su hija? Dice la mujer Mi hija se llama Esperanza Y le dice el borracho Ah pues mentira Que la Esperanza Es lo último que se pierde También, también Recuerdo yo El niño Que iba saliendo Para la escuela Y el papá le dice Mira Si te quema en el examen Olvídate que soy tu papá Mira Si te quema Olvídate de mí Cuando el niño Regresó de la escuela Le pregunta el papá ¿Cómo te fue en el examen? Y le dijo el niño ¿Quién es usted? Te fuiste ahí También, también El hombre Le dice a la mujer Una noche Mi amor Hoy Te lo voy a comer Todos Y le dijo la mujer Tengo Bacalao Con salsa de tomate Y le dijo el hombre Mi amor Tú como que no me entendiste Y le dijo la mujer El que no me entendiste Fuiste tú Dos amigos Dos amigos Que se encuentran en la calle Y uno le dice al otro Socio Me compré Una gatica Porque tengo un amante Y compré una gatica Para ponerle el nombre De mi amante Tú sabes Por si un día Menciono el nombre De mi amante Teniendo relaciones Con mi esposa Para que Ve Para no poner un huevo Así ella cree Que estoy hablando De la gata Y compré una gatica Y le puse Selenia Así se llama mi amante Si un día la menciono Mi esposa va a creer Que estoy hablando De la gata Pero ahora tengo Otra preocupación Socio Porque la mujer Se apareció Con un perrito Y le puso Bartolo Te fuiste ahí Es el tipo Que va a una farmacia Y le pregunta A una doña Que está ahí sola Doña Hay patillas Para los nervios Y dice la doñita Si hay patillas Para los nervios Y le dijo el tipo Ah pues beba hace dos Que esto es un atraco El niño El niño Que se le acerca A la mamá Y le dice Mamá En la escuela Me dicen fin de semana Y le dijo la mamá Concho Domingo Tú si jodes Es como también El niño Que va donde la abuela Y le dice Abuelita Cierra los ojos Y la abuela Pa que mi hijo Para que Y dice abuela Cierra los ojos Abuela Cierra los ojos Y la abuela Le incite Pero para que Para que mi niño Para que Cierra los ojos Abuela Que mi papá Que mi papá Me dijo Que cuando tú Cierres los ojos Vamos a ser millonarios Ustedes sabrán Que el mundo Se mantiene En guerra Amenaza de guerra Que un coche bomba Por allí Que una bomba Bueno entonces Mi amigo Y yo También hicimos Un atentado También hicimos Un atentado Yo quiero que Cuando yo diga Sadam Maleku Todos ustedes Se inclinen Hacia adelante Y digan Maleku Salam Que es el saludo Árabe A la cuenta De tres Salam Maleku Bienvenido Al terrorismo El amigo Mío y yo Es del parque Que venimos Nosotros tampoco Creímos Que fuimos Capaz De lo que Hicimos Llegamos Y nos sentamos Un banquito Tranquilito Sin movernos Hacia ningún Lado Estaba repleto De personas Que se veían Bien animados Con dinero Bien montados Armados Con mucho oro Nos miramos Junto a la cara Y dijimos Sembo baja Aquí nos vamos A dejar un solo Ya teníamos Todo arreglado No faltaba nada Fueron dos peos Que preparamos Y nos lo fuimos A tirar Para hacer una maldad Se cumplieron Cinco días Que lo habíamos analizado Fue algo bien pensado Nos comimos Veinte huevos Cada uno Sancochao Pal de sándwich Con repollo Todos los condumentos Que había Detrás cuatro vasos De leche Con chocolate Bien fría Frenamos A una fritura De la vecinita mía Le dimos A la longaniza Entresijo Morcilla Hígado Chicharrón A la cuestión De la vaca mía Así duramos Casi una semana Luchando Para no cagar Allá estábamos Sentado Ese parque Estaba minado Como le había mencionado Gente de todos colores De la alta calidad Yo me tiré el mío primero Y salió hasta con cagar No hizo ruido Fue callado Como sobao Delisao Ni siquiera yo lo oí Pero eso sí Jesús María Purísima Usted porque no veía Como la gente corría Con la cara entera tapada Llorando Sin saber a dónde va Pero el bajo reducía Mi amigo se tocó la barriga Una cuatro o cinco veces Y soltó esa mercancía Como lo habíamos planeado Ahí nos quedó uno sentado Fueron dos peos Criado Conservado Procesado En la cámara de vigilancia Salimos todos grabados El humito atrás de la gente Párate desgraciado Nosotros estamos gozando Con macarilla de humo Muerto de la risa Burlao La policía nos descubrió De terrorista y aqueroso Nos señaló Preso no nos llevó Pero no nos quieren el parque A ninguno de los dos En un tribunal En un tribunal Una pareja de esposo Peleando la custodia De la hija Si allá La pareja de esposo Están peleando La custodia de su hija Dice el juez Señora ¿Qué usted tiene que agregar? La mujer se pone de pie Y dice Magistrado Yo merezco La custodia de mi hija Porque yo estuve Nueve meses Con ella En la barriga A mí fue que me dolió Parirla Así que yo merezco Tener a mi hija Ok Siéntese Y usted ¿Qué tiene que agregar? Al caballero Separa el hombre Y dice Magistrado Si usted le mete Una moneda A una máquina De refresco Y le suelta Una pesi ¿De quién es la pesi? ¿Suya o de la máquina? No se diga más La mujer La mujer Que le dice A su marido Mi amor Quiero que pasemos Un lindo fin de semana Y le dijo el hombre Ah pues nos vemos el lunes Si Es como también El hombre En un restaurante Va una muchacha Del servicio Y le pregunta Señor ¿Cuál es su plato preferido? Y le dijo el hombre El plato hondo Que coge más Verdad Llega el hombre A la casa Llega el hombre A la casa Y la mujer Lo espera Así rabiosa Y le pregunta ¿Dónde tú estabas? ¿A dónde estabas? Y le dice el hombre Estaba en una clínica Donde quitan la gana De fumar Y le dice la mujer Pero tú estás fumando Y le dijo el hombre Sí pero sin ganas Tú no ves sin ganas Te fuiste ahí Es el borracho El borracho Que le envía un mensaje A la mujer Mi amor Llego en 30 minutos Y si no he llegado Lees el mensaje Otra vez Te fuiste ahí Te fuiste ahí Te fuiste ahí